Miren lo que te tengo hoy día, primer y último capítulo de una serie que seguramente abrazaste como una de tus mejores compañeras de los días lunes por la noche, el gran héroe americano, Marcel, el gran héroe americano. Sí señor, este hombre que la fortuna, una serie de extraterrestres lanzan una nave, una sola comitiva que tiene este pobre humilde profesor de escuela junto a su amigo detective y él ha sido elegido para heredar el traje que lo convertirá en superhéroe. Claro que hay todo un manual que tiene que aprenderse a cómo volar, usar rayos especiales, atravesar paredes, correr rápido sobre el agua, en fin. Finalmente a través de las radios logran juntar palabras y se comunican con nuestros protagonistas. Para no creerlo, nunca se muestran los alienígenas, pero sí le pasan el regalo máximo que puede recibir un mortal común y silvestre. Le pasan el traje que quien lo use se va a convertir en una especie de superman, pero como te digo, tienes que tener el manual para poder comprenderlo y el problema es que a ellos se les pierde. Así que en el camino tienen que ir aprendiendo cómo utilizar semejantes poderes. De hecho, ya es un clásico. El manual con las instrucciones. El problema es que se le pierde, se enoja con su amigo. Y ahí está. Tiene que aprender por intuición cómo utilizarlo. De hecho, no sabe ni cómo volar gracias a un niñito que le dice, Si esto es igual que cualquier superhéroe de la historieta, basta con colocar las dos manos adelante, con la actitud de elevarse y eso basta y sobra. Atrapando ladrones, tratando de hacer justicia, porque para eso fue hecho el traje, él de a poco intenta ganarse la confianza de los extraterrestres, quienes esperan recibir un nuevo manual de ellos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. We have a fast approaching, unidentified object. Get out of here, dummy! Don't let him get away! Shoot him down! Tell the president I'm going to abort. Kill him! Kill him! Hey! Hey! Hold it! You're under arrest. Tell him, baby. You go first. Tell him! Una vez más, después de haber pasado por las de Tuco y Tico, vuelven a contactarse con ellos. Lo felicitan. Dicen que han hecho un buen trabajo y aquí les mandan otro manual, solo que lo van a volver a perder. Amigos míos, esto fue el primer capítulo de una serie que duró por mucho tiempo y que también puede hacerse invisible, le dicen. Me debieron ocupar esa madre y dicen, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¡No tengo manual! Así terminaba. Perdió el libro de instrucciones tal cual, pero nada que hacer. La última imagen del primer capítulo de esta serie tan querida por sus fanáticos. Nos vamos ahora al último capítulo de la serie. Mucha atención porque los extraterrestres vienen a buscar a nuestro protagonista y le dicen, ¿sabes qué? Te has convertido en un personaje famoso. Ya no pasas viola. No eres alguien anónimo que, sin ningún tipo de interés, hace el bien a la humanidad. Por el contrario, estás puesto y fuiste un poco vanidoso. Por lo mismo, debiéramos encerrarte y dejar de permitirte usar este traje. Entonces ellos le dicen, o te vuelves a encarrilar o te dejamos atrapado y congelado para siempre en el tiempo. Ahí, primera vez que se ven los extraterrestres. Y le dicen, te vamos a congelar a menos que vuelvas a ser el profesor humilde con superpoderes. Todos ellos usaron el traje anteriormente. Finalmente le van a dar una oportunidad más. Y atención, porque lo que estamos viendo es el último capítulo emitido por televisión de la serie. Pero el capítulo final, 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 solo se encuentra en un telefilm, una película hecha por la televisión, que es el cierre de todo. Una vez más le dicen, te pedimos que vuelvas a encontrar tu buen camino desde la humildad y la anonimato, haciendo el bien. O vamos a tener que guardarte aquí como otro superhéroe más de nuestra colección. Finalmente, él logra cumplir su cometido, cumple la promesa que le hace a los alienígenas y puede, se permite tener el traje una temporada más. Pero como esta serie va llegando al final, ¿saben lo que hicieron? Después de terminar esto, que es el último capítulo exhibido para televisión, le piden a nuestro protagonista que se retire, que se le va a permitir vivir normalmente, ahí se van, y que busque una heredera o heredero. Y de eso se trata lo que estamos viendo ahora, que es el telefilm final de toda la serie. Después de esto no hay más. Le dicen, tienes que conseguir alguien más en tu planeta que sea digno de ocupar tu traje. Entrénalo. Enseñale los verdaderos valores del honor y la justicia, y todo va a ir bien. Y lo van a descubrir en una distraída parvularia, crespita, rubia, un poquito agilada, pero de buenas intenciones. Tengo que hacer el mundo olvidar. ¿Tienes que hacer el mundo olvidar los que nunca sabían de Ralph en el suit? Todo tenemos que hacer es dar el suit a alguien más. Dar el suit a alguien más? ¿Tienes que... Tengo que resignar? All those things I used to take for granted. All gone. ¿Qué about Bill? Bill Maxwell. ¿Vocés es importante que Mr. Maxwell recuerda esto? No, ¿qué si nos damos el suit? Pero tú vas a encontrar alguien, estoy seguro. Y cuando tú vas a ver, tú vas a saberlo. Good luck en tu mission, Mr. Hinkley. Y gracias por todo lo que has hecho. Uh, uh, excuse me. Uh, about the instruction book. We've given you two already, Mr. Hinkley. Surely you haven't lost it again. Uh, no. No, of course not. But, uh... No. Because we have no more to give. He must be Bill. Holly, you're gonna have to work on that. I know. Yeah, I'm fine. I caught it down, Jeff, and it kind of threw off my landing. Ralph, you were right. This cape is so cumbersome, and... You know, I'm not so sure about these little shoes. They're so raw. Maybe we could go with a nice pump. Uh, Holly, I think you better forget redesigning the suit. I think the green guys are kind of locked into this model. That's too bad. Because, you know, I really do think this got a lot of potential. I think this is a little bit of 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 a Después de un largo entrenamiento La chica obviamente Va a ir a buscar sus primeras misiones Los malos en el peor tuburio Le sacan la ropa Y detrás de ella el irrompible traje Que la convierte en una super heroína Claramente capaz de manejar Y mejor alumna que nuestro anterior Personaje principal Ella hace mejor Desde el comienzo las cosas Que nuestro improvisado héroe Amigos míos, estamos viendo Si el capítulo último después de esto Nada más hay De la gran serie El Gran Héroe Americano Esto fue el primer y último capítulo En Expedientes ¿No sabes? Depresión, ¿no?